Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Cuando Millo se marchó, a su ser te aconsejó Muchachos pónganse duro, miren que ahora falto yo Dicen que cuando regaló, la noticia conoció Le dijo todo sorprendente, el viejito se acabó Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Unos dicen que son 100, otros 122 Los años que tiene Millo, solo lo conoce mío Ya no tiene rabadilla y 10 para comer Le falta cuatro concillas, las niñas y el peroné Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Pómele sabor Se va Millo, se va, se va y no vuelve más Se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Unos dicen que son 100, otros 122 Los años que tiene Millo, solo lo conoce mío Ya no tiene rabadilla y 10 para comer Le falta cuatro concillas, las niñas y el peroné Se va Millo, se va, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Se va Millo, se va, se va y no vuelve más La gente no lo quiere porque está viejo ya Puro sabor Hasta pronto ¡Somos Héctor Daz!